Dio muchísimo, tanto sea acá la pérdida del compañero Jorge y la de Venega, que realmente de un momento para otro nos encontramos con que teníamos un gremio a nivel nacional y provincial en donde dos dirigentes de la talla de ellos desaparecieron. Y asumió el compañero Ayala como presidente de la obra social, presidente del RENATRE y a su vez secretario general de la UATRE. Y el secretario en su conjunto, plenamente en unidad y apoyando las decisiones del compañero secretario general ahora, ¿no es cierto? Sin, no cabe ninguna duda, con un sentimiento enorme por la pérdida de estos compañeros. Pero bueno, la vida continúa, los compañeros dentro de lo que son la organización continúa y los reemplazos que se van dando, indudablemente que hacen a la organización de que estén más unidos que nunca y luchen con más fervor y con mucha más fuerza posiblemente de lo que veníamos haciendo nosotros. Compañeros de la bolsa, ya que ellos no tienen fondo de desempleo, por una cuestión muy simple, que siempre hacen alguna changa, y entonces, como no son los compañeros permanentes, que cuando quedan sin trabajo tienen el fondo de desempleo por seis meses o por un año, ¿no? con obras sociales y con todo. Entonces, estos trabajadores de la bolsa hemos logrado en el RENATRE aprobar una resolución en donde a fin de año se le da un monto específico que son como el fondo de desempleo por 5.700 pesos para cada trabajador de la bolsa. Esto ya el día 21 se deposita y va a estar disponible para que cada uno de los compañeros pueda ir a retirar ese dinero en el banco.